Con esta clase damos inicios de alguna manera oficialmente a la química de los grupos. La unidad 5 y la unidad 6 y 7, de alguna manera lo que vamos a tratar de dar es estudio lo más sistemáticamente posible que se quiera a cada uno de los grupos que componen la tabla periódica y hacer referencia a las propiedades físicas y químicas de los elementos que forman parte de cada uno de ellos. Bueno, el primero que vamos a empezar es con la química de los elementos representativos y dentro de los representativos vamos a trabajar con el bloque S, o sea con los grupos 1 y 2 y dentro de este grupo nosotros nos vamos a encontrar, si se quiere decir, con el litio, el sodio, el potasio, el berilio perdón, el rubidio, el cesio, el francio con respecto al grupo 1 y después vamos a tener el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio para el grupo 2. Nosotros generalmente lo que vamos a hacer referencia del grupo 1 es desde el litio al cesio y del grupo 2 desde el berilio al bario, o sea que tanto el francio como el radio tienen algunas propiedades radiactivas que de alguna manera no vamos a estar visualizando. Si ustedes se fijan, cada uno de estos elementos en su estado elemental, como litio, como sodio, como potasio, tienen las características típicas de un metal, tienen un brillo metálico, tienen un brillo al corte y una característica también que ustedes tienen que remarcarse que rápidamente se oxidan en contacto con oxígeno y eso hace que de alguna manera se tengan que almacenar en sistemas orgánicos para evitar el contacto con el oxígeno y la oxidación de los mismos si uno los quisiese de alguna manera manipular. Obviamente que ya vamos a ver que ninguno de ellos, tanto del grupo 1 como el grupo 2, lo encontramos en la naturaleza como tal, o sea que uno los debería sintetizar para poder tener poder de alguna manera comprender sus propiedades como metales a los cuales siempre muchas veces referenciamos, pero bueno, siempre cuando los buscamos en la naturaleza no los encontramos como metales sino como catión en distintos compuestos que nos presentan las naturales. Bien, estas son propiedades generales del grupo 1 que así van a generalmente lo van a tener presentado para los distintos grupos que vayamos analizando, pero la idea es que ustedes no se los aprendan sino es como para que si ustedes quieran pueden tener una idea somera o una tendencia general de cada uno de ellos, que es de donde apuntamos desde la materia a que ustedes tengan una tendencia general y si hay alguna excepción muy marcada nosotros se lo vamos a detallar, claro, se lo vamos a detallar para que de alguna manera lo tengan presente. Entonces, fíjense que acá les da distintas propiedades, puntos de fusión, puntos de fusión es también densidad, radios, también les da potenciales de reducción de cada uno de ellos fíjense que en todos los casos los potenciales de reducción son negativos porque estas especies no tienen tendencia a reducirse sino que a oxidarse también le da idea al que quiera más o menos tener una referencia de cuando fueron descubiertos y le da algunas reacciones, esto significa producto de reacción con y fíjense cuáles son los productos que uno esperaría si reacciona con oxígeno cómo es el carácter que tiene el ácido base, qué pasa si reacciona con nitrógeno con un halógeno, si es como una breve descripción marcada de ello y si lo que uno trata de hacer después es de hacer un reconto de todas las propiedades generales que uno puede inferir. Entonces, lo principal que uno tiene que decir es que bueno cómo sustancia elemental son metales y si son metales son excelentes conductores de la electricidad y del calor, pero bueno, tiene una particularidad es que debido a su alta reactividad rápidamente sufren procesos de oxidación. Una característica que tienen es que las fuerzas metálicas de alguna manera no son muy marcadas y eso los lleva a que sean metales de tipo blando fíjense que si uno pudiese se podría dar cuenta que por ejemplo al litio lo podemos cortar con un cuchillo sin demasiada complejidad y en el caso del potasio si uno tuviese la posibilidad lo podría aplastar como si fuese manteca. O sea, fíjense que la resistencia de alguna manera a una presión no es demasiado marcada. Si tenemos oportunidad de alcanzar a realizar trabajos prácticos en la presencialidad le vamos a mostrar una reacción que involucra el sodio metálico donde ustedes van a poder ver las características plateadas del mismo y también cómo es su facilidad al corte, lo que demuestra esto es que son metales blandos. Bien, esta blandura y el bajo punto de fusión, bueno, de nuevo, está analizado, lo volvemos a remarcar, que se debe a un enlace metálico de tipo débil y también eso habla de los bajos puntos de sublimación que presentan los mismos. Algo que es bastante interesante es que presentan baja densidad y esto, si ustedes se fijan, se debe a que presentan estructuras cristalinas no compactas y son, en este caso, todas del tipo celda cúbica centradas en el cuerpo. Por eso se quiere decir, debido a que sus índices de compactación son bajos, bueno, uno espera que las densidades también lo sean. Las primeras energías de ionización son relativamente bajas, entonces eso de nuevo nos habla de que hay una poca atracción por los electrones de valencia y de alguna manera eso da respuesta a que son excelentes agentes reductores, ¿sí? Y de alguna manera, si ustedes se fijan, lo que les decía recién, en la naturaleza no lo vamos a encontrar libre, sino como especies monocatiónicas, ¿sí? Que forman parte de compuestos iónicos. Todos ellos van a formar compuestos iónicos, ninguno, si alguno puede presentar cierto que la covalencia, pero todos son compuestos iónicos. Los cationes, fíjense, a excepción del litio, porque al ser más pequeño es el que presenta mayor densidad de carga, tienen todos bajas densidades de carga y eso de alguna manera, fíjense, es lo que habla de la habilidad que tienen de solubilizarse, o mejor dicho, la buena, digamos, la habilidad que tienen las sales de solubilizarse, y también tienen la particularidad de estabilizar añones que no pueden formar sales con otras especies cationicas, ¿sí? Entonces, muchas veces los elementos del grupo 1, los cationes del grupo 1 tienen esta particularidad. Lo vamos a encontrar formando una vasta serie de sales y generalmente aquellos añones que son bastante complejos, la forma de estabilizarlo, la forma de presentarse, es a partir de una interacción o formando una interacción con cationes del grupo 1. ¿Cómo son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes de partida? ¿Y cuáles son? ¿Cómo se puede obtener en el laboratorio? Bueno, si ustedes se fijan, generalmente lo vamos a encontrar en minerales principalmente, o en sales. Fíjense que en el caso del litio lo vamos a encontrar en el espudumeno, en el caso del espudumeno, si se quiere decir un mineral, como tal, lo vamos a encontrar en minerales, donde tenemos, de alguna manera, la presencia de litio, una sal, un silicato, o un aluminosilicato de litio. En el caso del cloro de sodio lo vamos a encontrar en la salina, lo vamos a encontrar en el mar, y en el caso del potasio, que son como los más relevantes, litio, sodio y potasio, lo vamos a encontrar en la silvita, que en la silvita son yacimientos de cloruro de potasio, y también lo podemos encontrar en la carnalita, que son yacimientos de cloruro de potasio, pero a su vez tenemos cloruro de magnesio. Generalmente nosotros, esto es como a título de información, como para que ustedes sepan cómo lo podemos encontrar, lo más importante que ustedes sepan, que no lo van a encontrar solo al litio, el sodio y el potasio como sustancia elemental, sino que de alguna manera lo vamos a encontrar en dos combinados, sino que la forma de presentación es como especie cationica. Entonces si ahora nosotros lo queremos obtener como metal en el laboratorio, tenemos que partir de algunas estrategias, y la estrategia principal de alguna manera es a partir de reacciones que involucren, digamos, sistemas que involucren electrólisis. Entonces en este caso nosotros tenemos una electrólisis de, por ejemplo, cloruro de litio y cloruro de potasio, y este electrólisis nos va a llevar justamente a la generación de litio y también de la de potasio, pero por una cuestión de densidad, perdón, esta reacción nos va a llevar a la generación de litio, también vamos a tener generación de, si se quiere decir, de cloruro 2, pero bueno, lo principal es que nosotros vamos a encontrarnos con esta especie. En el caso del sodio, es un electrólisis, fíjense, en cloruro de sodio fundido, esto también nos va a permitir la obtención de, la separación del sodio del cloro, y la recuperación del mismo como tal, y en el caso del potasio, generalmente lo que se hace es una reacción de tipo redox, donde si ustedes se fijan, ponemos cloruro de potasio fundido con sodio fundido, sodio metálico fundido, y esto de alguna manera, si ustedes se fijan, como el sodio tiene mucha mayor tendencia a oxidarse que el potasio, esto hace que el sodio se oxide y que el potasio se reduzca, bueno, y esa es la reacción que está ocurriendo. Cuando nosotros analizamos al grupo 1, y también un grupo 2, la principal característica es su reactividad, y su reactividad está dada, o posicionada por la capacidad reductora, o sea, esa tendencia marcada que tienen a oxidarse. Cuando uno hace el análisis, uno podría llegar a decir, bueno, a medida que voy bajando en el grupo, uno podría llegar a pensar de que, ¿cómo? Tienen menor energía de ionización, si tienen menor energía de ionización, uno esperaría que el cesio tuviese la mayor tendencia a oxidarse con respecto al litio. Pero cuando uno se mira en los potenciales de reducción, uno se fija que va disminuyendo, hay una tendencia, o sea que, de alguna manera, esto que me está indicando que este tiene mayor tendencia a oxidarse, porque eso lo podemos ir visualizando, digamos, esto nos está indicando de que la tendencia que estamos... Perdón. Gente, cuando uno va bajando en la tabla periódica, uno dice, bueno, esto tiene la menor energía de ionización, si tiene la menor energía de ionización, es lógico pensar que va a ser el que más fácil se reduce. Pero cuando uno analiza los potenciales, esa tendencia no es la que uno espera. Lo que uno espera, de alguna manera, si uno se fija, es que el litio tiene una gran tendencia, si se quiere decir, a reducirse, y de ahí empieza como a disminuir. Pero más allá de eso, la conclusión que uno tiene que sacar en este caso, que cuando uno analiza la capacidad reductora, no solamente tenemos que basarnos en una de las propiedades, como la energía de ionización, sino que tenemos que considerar distintas contribuciones. Por un lado, tenemos que considerar la sublimación, la ionización, y también la hidratación. ¿Por qué? Remarquen esto. Lo que a mí me interesa es este proceso. Este proceso donde parto del estado sólido, y de alguna manera pierdo un electrón, y ahora el ion que se va a generar, va a estar hidratado en un medio acuoso. Entonces, no puedo analizar una sola de las variables, por ejemplo, la energía de ionización, sino que tengo que sumar todos los otros componentes termodinámicos para hacer el análisis correspondiente. Si uno se fija, a partir de eso, uno puede decir que tanto el litio como el cesio tienen particularidades, digamos, o propiedades redos que son muy parecidas. ¿Y por qué se debe a esa situación? Y bueno, en este caso vamos a tener que empezar a analizar cuáles son, de alguna manera, las contribuciones que favorecen a una situación u otra. Si uno se fija, a medida que vamos bajando en el grupo, la energía de sublimación, digamos, el delta H de sublimación, y la energía de hidratación, perdón, y la primera energía de ionización va disminuyendo. Entonces, de alguna manera, estas dos, digamos, estas dos contribuciones están favoreciendo el proceso de oxidación. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Estas van disminuyendo a medida que va bajando en el grupo. Entonces, si es más fácil generar la atomización y es más fácil ahora sacar un electrón, es lógico pensar que esos dos sistemas están contribuyendo o favoreciendo la oxidación. Pero ahora, lo que uno tiene que considerar es que ese ion que se está generando en estos vasos se tiene que hidratar. ¿Y cuándo se va a hidratar? Y bueno, va a ser más fácilmente hidratable cuando, de alguna manera, sea más fácil la solvatación del mismo. ¿Cuándo va a ser más fácil su solvatación? Cuando ese ion tenga mayor densidad de carga. Si ustedes se fijan, a medida que vamos bajando en la tabla periódica, la densidad de carga de estas especies van disminuyendo. Entonces, eso de alguna manera, si ustedes se fijan, si la densidad de carga va disminuyendo, es lógico pensar que el del trache de hidratación también vaya disminuyendo. Entonces, ¿Uno qué puede decir? Bueno, en el caso del litio, el litio le cuesta mucho atomizarse, le cuesta mucho sacar un electrón, pero está muy favorecido desde el punto de vista de la hidratación. Y en el caso del cesio, si bien es fácil sublimarlo, sacarlo un electrón, no está favorecida su hidratación. Por eso, de alguna manera, estas dos contribuciones se compensan y eso es lo que explica de que el potencial de reducción, bueno, en este caso, el potencial de reducción, o pensando en el proceso inverso, el potencial de oxidación del litio y del cesio sean favorecidos. Digamos, tengan valores tan parecidos. Entonces, a conclusión, la sublimación y la primera energía de ionización disminuyen a bajar en un grupo, por lo tanto, están favoreciendo el proceso de oxidación, pero, de alguna manera, la energía de hidratación, cuando uno va bajando en el grupo, el radio iónico aumenta, eso hace que la densidad de carga vaya disminuyendo, y por lo tanto, este menos favorece deshidratación y por lo tanto, eso no es una componente que vaya a favorecer a la oxidación de ese metal. Bueno, lo que les comentaba anteriormente, solamente que está detallado para que ustedes lo puedan analizar. Entonces, cuando uno hace este análisis, uno espera que estos metales reaccionen rápidamente y si ustedes se fijan, los metales alcalinos pueden reaccionar incluso frente a ácidos de bronzer que son débiles, como por ejemplo el agua o el etanol. ¿Sí? Entonces, eso de alguna manera es lo que explica, por ejemplo, que no tengan una estabilidad en un solvente tan común, o no tengan una estabilidad, si se quiere decir, en frente al agua. Bueno, ¿por qué? Porque son realmente muy reactivos y cuando reaccionan en agua, fíjense en que tenemos una reacción que es absolutamente exotérmica, se libera gran cantidad de calor, es una reacción muy virulenta y que uno tiene que tener cuidado, ¿por qué? Porque dentro de esa reacción se genera hidrógeno y al generarse hidrógeno y hay mucho calor, eso podría hacer que la reacción sea marcadamente explosiva. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que en este caso el metal se va a estar oxidando y en el caso del agua, el agua se va a estar reduciendo y algo que uno puede visualizar es que a medida que va ocurriendo la reacción se van liberando oxidilos al medio, por lo tanto la solución pasa de un comportamiento neutro o ácido, si tenemos algo de disuelto de óxido de carbono, pero pensando que es agua pura, desde un comportamiento neutro a un compartimiento alcalino que justamente se debe a la presencia de estos oxidilos. Si uno empieza a analizarse, bueno, uno puede tener presente también de cómo ocurre la reacción, pero no solamente teniendo en cuenta los potenciales, sino también teniendo en cuenta cuán blando es ese metal, uno puede teniendo en cuenta poniendo en juego esas dos componentes, no solamente el potencial de oxidación, sino también la característica física de si es un elemento blando o no, uno puede decir que uno podría ver que el litio reacciona suavemente, ya en el caso del sodio reacciona bastante enérgicamente y uno va viendo que cuando se va consumiendo el sodio genera como una pelotita que se va moviendo alrededor del agua y en el caso del potasio, si ustedes se recuerdan el potasio era este elemento que tiene la particularidad que se desintegra de alguna manera, rápidamente reacciona llevando generalmente a procesos de explosión. La explosión yo lo que les comentaba se debe a la combustión del hidrógeno que tenemos presente con el calor que se está liberando. En algunos casos en el sodio también se puede llegar a ver el proceso de explosión si es un pedazo de sodio muy grande que se está incorporando y si la cantidad de agua que le estamos incorporando al sistema no es demasiada. También estas especies si bien presentan mayor actividad con agua también presentan reactividad si lo ponemos en contacto con el aire dentro del aire el que no es muy amigo si se quiere decir para ello va a ser el oxígeno el nitrógeno no de los dos el más importante es el oxígeno que presenta mayor reactividad y lo que va a ocurrir es que se van empezando a oxidar las superficies se van opacando van perdiendo el brillo metálico y se pueden generar distintos tipos de óxidos por contacto directo esto es importante que remarcarlo esto es por contacto directo entonces tenemos posibilidad de tener óxidos tenemos peróxidos y superóxidos típico caso de la generación de óxido es cuando reacciona el oxígeno con el litio y en el caso del sodio la mayoría de los combustos que se generan son el peróxido y en el caso del potasio el rubidio y el cesio si hay contacto con oxígeno directo bueno se puede llegar a generar bueno las especies que se generan son superóxidos ¿sí? hay una tendencia que ya la vemos un poquito más adelante que cuando aumenta la masa atómica aumenta la tendencia a generar superóxidos entonces uno puede llegar a sacar esta siguiente conclusión que si el cation es muy pequeño como podría ser el caso del litio no es fácil que los iones peróxido y superóxidos pueden pueden agruparse alrededor del cation para generar una red cristalina recuerden tenemos que generar una red cristalina iónica entonces de alguna manera no se compensa el gasto energético que llevaría a esa situación ¿sí? por eso prevalece en un caso una estructura con respecto a la otra lo que les decía recién si uno tiene un laboratorio y compró sodio o compró litio o compró potasio lo que uno tiene que hacer es almacenarlo en un solvente hidrocarbonado para que de alguna manera podamos evitar el digamos si se quiere decir la oxidación de la superficie o la presencia de oxígeno atmosférico acá uno puede encontrarse la vasta lista de compuestos que pueden formar los elementos del grupo 1 ¿sí? y lo vamos a encontrar con todo lo que uno ha visto de compuestos de química inorgánica desde que de alguna manera uno tuvo contacto con la química ¿sí? la mayoría de ellos son iónicos para tenerlo presente y nos podemos encontrar de hidruros óxidos obviamente que todos tienen carácter básico hidróxidos ¿sí? los hidróxidos generalmente se dan por la reacción del óxido con el agua ¿sí? la particularidad de los hidróxidos es que si uno los genera generalmente los pueden comprar como cristales cristales de óxido hay que tener una una situación digamos uno tiene que protegerlos de la humedad porque absorben agua y al poco tiempo uno si quiso tener un hidróxido como tal puede ir a ver el frasco o el recipiente que los contiene muchas veces es como una solución saturada de ese hidróxido por la gran cantidad de agua que absorbió bueno también tenemos alogenuros pueden reaccionar con nitrógeno y dentro de los nitrógenos podemos encontrar con distintas familias los nitruos solamente nitrógeno con tres cargas negativas lo vamos a encontrar directamente con litio pero si tenemos la posibilidad de generar acidas en el caso de las acidas fíjense que es nitrógeno 3 con una carga negativa ¿sí? se la estructura en acida y generalmente se lo da con el sodio con el potasio después tenemos una gran variedad de oxosales los carbonatos los nitratos los sulfatos y cada uno en sus distintas aplicaciones ¿sí? también tenemos la posibilidad de generar soluciones en amoníaco líquido que ya lo vemos un poquito más adelante y también tienen la particularidad de formar complejos que no tengan que ver con complejos de solubilización o de solvatación sino que con compuestos de coordinación con ligandos polidentados que ya vamos a ver que vamos a tener la posibilidad de generar complejos estables con éteres coronas y también con cristatos algo que comparten con los elementos del grupo 2 algo que también es de relevancia a pensar en la solubilidad hemos dicho que la mayoría de ellos son solubles pero sí son solubles excepto el fluoruro de líquido y de nuevo cuando uno analiza la solubilidad tiene que tener en cuenta dos cosas por un lado la energía reticular y por el otro lado la hidratación que van a tener estos iones entonces si la energía reticular es muy alta es muy poco probable de que la hidratación pueda compensar esa energía reticular tan alta entonces es muy posible que esta especie sea poco soluble ¿sí? entonces todos los genuros son solubles excepto el fluoruro de litio y fíjense como podemos decir que son menos fluoruro son menos solubles ¿sí? bueno aquellos alogenuros que están formados por cationes de mayor tamaño ¿sí? con añones voluminosos entonces de ahí también uno tiene que empezar a hacer el análisis que es lo que está sucediendo si tengo un añón voluminoso fíjense que en el caso de un añón voluminoso a medida de que voy aumentando también el tamaño del cation fíjense que la solubilidad va disminuyendo ¿sí? y eso generalmente no tiene que ver con un efecto de energía reticular porque la energía reticular va a ser relativamente baja pero si va a estar muy relacionado con que con la dificultad de hidratar iones que son que tienen baja densidad de carga ¿sí? fíjense que pasa que en el caso del fluoruro en el caso del fluoruro el fluoruro de litio es el que tiene mayor energía reticular por lo tanto la solubilidad va a ser muy baja pero a medida que yo paso al sodio el potasio el rubido el acenso la solubilidad va aumentando bueno ¿por qué? porque en este caso la componente de la energía reticular hace que justamente vaya disminuyendo y eso conlleva que aumente la solubilidad bueno para que ustedes lo tengan presente eso es lo que hemos tratado de analizar la solubilidad de los fluoruros crece al bajar en el grupo la de los la de los yoduros decrece ¿sí? y bueno para que uno vaya haciendo un análisis uno tiene que tener en cuenta estos dos componentes ¿sí? energía reticular y también delta H de hidratación fíjense en una particularidad en el caso del yoduro de litio para que lo puedan ver yoduro de litio los radios son muy distintos bastante distintos entonces eso va a ser mucho más soluble que el yoduro de cesio que tienen radios iónicos que son similares bueno y entonces acá lo que uno generalmente analiza de nuevo es ¿por qué este es soluble y este no lo sería? y bueno porque en este caso la energía reticular no juega un rol preponderante pero sí el delta H de hidratación es mucho más está mucho más favorecida la hidratación del litio que con respecto a la hidratación del cesio ahora si analizamos nosotros el otro caso fíjense que en el caso del fluoruro de cesio y si lo llegamos con respecto al el fluoruro perdón el yoduro de cesio si lo comparamos con el fluoruro de cesio fíjense que en este caso lo que empieza a tomar relevancia es la energía reticular ¿por qué? porque hay dos componentes la energía reticular y también tenemos un componente de delta H de hidratación pero principalmente en este caso la diferencia se debe si ustedes se fijan a que la la solubilidad del fluoruro de cesio con respecto a la del yoduro de cesio tiene una componente también marcada desde el punto de vista de la energía reticular perdón desde la digamos perdón desde la energía de hidratación bueno pensando en estas dos situaciones fíjense que cuando uno piensa en la solubilidad tiene que pensar en la energía reticular lo que les comentaba recién y también tiene que pensar en la hidratación pero cuando uno hace un análisis un poco más exhaustivo y empieza a mirar que es lo que uno piensa bueno uno no solamente puede considerar factores de tipo del punto de vista de profe disculpe si me quedé con lo de la filmina anterior o una mayor energía reticular mayor solubilidad se podría decir o no no al revés tampoco cuando vos tenés mayor energía reticular tenés que tener presente de que cuesta más romper ese sólido ¿sí? entonces si cuesta mucho más romper ese sólido su solubilidad va a ser menor ¿se entiende? ah bien bien gracias perfecto entonces acá lo que vos tenés vos lo que necesitas de alguna manera es para garantizar solubilidad necesitas baja energía reticular y alta energía de hidratación cuando hablamos de alta energía de hidratación hablamos en términos absolutos porque las energías de hidratación generalmente tienen un delta H que es negativo entonces en este caso tendríamos que decir mientras más negativo es la hidratación más fácil o más favorecida está la misma pero nosotros decimos en términos absolutos cuando mayor es el delta H de hidratación en términos absolutos más favorecida está la hidratación de ese ion y por lo tanto favorece la solubilización de ese compuesto ¿está? en cambio cuando tenemos nosotros una alta energía reticular significa que cuesta mucho romper esa red cristalina y por lo tanto la solubilidad no va a estar favorecida ¿queda claro eso? o a lo mejor hice un lío no, está bien gracias profesor no, de nada entonces lo que les decía recién nosotros acá estamos analizando diciendo que la solubilidad en agua se va a dar o no va a dar es como decir estamos pensando en términos de espontaneidad solamente considerando la parte entálpica pero muchas veces las tendencias de solubilidad no pueden explicarse a partir de ahí sino tenemos que considerar también cuestiones entrópicas por ejemplo para que ustedes puedan ver la solubilidad si ustedes se fijan solamente considerando el delta H de solubilización fíjense para el fluoruro de litio es 5 entonces uno esperaría una baja solubilización para el fluoruro de litio es menos 37 y entonces como es negativo se está liberando se está liberando calor del sistema uno esperaría que la solubilidad la solubilidad aumente y eso pasa pero si ahora yo analizo el fluoruro de litio el fluoruro de litio tiene un valor de menos 47 el delta H de solubilidad entonces uno esperaría que la solubilidad del fluoruro de litio sea mayor que la del cloruro de litio pero si uno analiza experimentalmente se da cuenta que es menor entonces eso que me quiere estar diciendo que me dice que de alguna manera uno puede dar tendencias generales con el delta H de solubilización para dar una interpretación correcta de toda la tendencia uno también tiene que considerar contribuciones de tipo entrócte bien una característica que tienen también los metales es que pueden reaccionar lentamente con con el amoníaco líquido cuando nosotros tenemos soluciones de amoníaco líquido y hay algo que es bastante interesante a medida que va ocurriendo a medida que va reaccionando el metal alcalino siempre lo hace por un proceso de oxidación va liberando los va liberando los electrones y de alguna manera uno esperaría que haya una especie que se reeducte pero en este caso hay algo que es bastante interesante en este caso lo que ocurre es que se empiezan a ver soluciones que son de color azul se van observando de alguna manera que la solución no vemos desprendimiento de un gas como podría ser en el caso cuando reaccionaba con agua sino que de alguna manera empezamos a ver y generalmente las soluciones que tenemos nosotros con los metales alcalinos y también con los alcalinos estériles la mayoría de los casos a no ser que el contagión sea coloreado son soluciones incoloras entonces en este caso tenemos una particularidad vamos viendo que a medida que va evolucionando el sistema las soluciones se van poniendo de color azul entonces ¿qué es lo que estamos observando en la parte aquí? se ve un poco medio medio oscuro pero bastante más oscurito que azul pero si uno lo pone en bajas concentraciones esto se ve de color azul entonces ¿a qué se debe esto? y otra característica uno se puede dar cuenta que estas soluciones también son conductoras de la electricidad y son bastante marcadas conductoras de la electricidad bueno el análisis experimental da cuenta de que a medida que se va oxidando el sodio en presencia de amoníaco el sodio se va hidrando digamos se va solvatando con el amoníaco pero ahora también los electrones se encuentran solvatados por amoníaco y es justamente estos electrones solvatados con amoníaco que le dan esta característica coloración azul a estas soluciones y otra situación es lo que les decía son soluciones que van a ser conductoras y son justamente estos electrones solvatados los que son los portadores de carga en esta situación acá lo que se muestra que hacia la izquierda si ustedes se fijan cómo se da esa situación recuerden que no va a ser con el par de electrones libres sino que de alguna manera va a ser a partir de una interacción entre esta zona de densidad electrónica positiva que tiene el amoníaco con el electrón que bueno obviamente tiene la carga negativa ¿qué sucede cuando de alguna manera se empiezan a concentrar por evaporación? imagínense que ahora el amoníaco se empieza a evaporar de alguna manera lo que ocurre es que uno puede ver en la parte superior un color bronce ¿sí? esto adquiere un color bastante interesante y de alguna manera esto nos hace pensar o lo que se ha podido determinar experimentalmente es que esta parte que tiene color bronce también se comporta como un metal líquido podríamos pensar si se quiere decir como si fuese mercurio que es un metal líquido bueno en este caso cuando nosotros tenemos esta concentración de electrones que están solvatos por amoníaco esta concentración nos lleva a la generación de un color bronce y de alguna manera esa región tiene un comportamiento como si fuese de un metal líquido profe una pregunta eso eso que queda cuando se concentra ese famoso metal líquido ¿puede ser que algo parecido a eso se conozca en la industria como ferrofluidos? no te tendría referencia si en la industria se conoce si los ferrofluidos aún tienen esta característica tendría que analizarlo como para ver si tienen el mismo comportamiento siquiera le puedo decir algunas características que tienen que yo recuerdo de memoria de los ferrofluidos después si querés al final de la clase lo charlamos no tengo ningún tipo de problema ¿sí? tenérmelo en cuenta y después lo analizamos ok porque un ferrofluido puede llegar a tener esta particularidad pero un ferro habla de hierro y hierro no está en este grupo ¿sí? entonces lo charlamos más detenidamente hacia el final no tengo problema ¿te parece? perfecto bueno gente entonces otra de las particularidades que tienen en este grupo es que si bien se pueden solvatar pueden formar complejos cuando se hidratan estos todos los metales obviamente del grupo 1 están formando complejos tienen estructuras de complejos pero hay otro tipo de complejos que son mucho más estables de alguna manera que por ahí no sufren intercambio de ligandos que es cuando los elementos del grupo 1 forman complejos con ligandos polidentados ¿sí? estos ligandos polidentados de alguna manera se los conoce bueno de estos polidentados los que son de referencia son los que se conocen como macrociclos y dentro de estos macrociclos nos vamos a encontrar con éteres coronas y también nos vamos a encontrar con criptatos si ustedes se fijan los éteres coronas no son nada más y nada menos que funciones éteres para que ustedes lo puedan ver una función éter es cuando un oxígeno está unido a dos carbonos pero a su vez en este caso están cerrando un ciclo ¿sí? y entre cada uno de estos entre cada uno de estos dos oxígenos si ustedes se fijan tenemos si se quiere decir dos átomos de carbono y esto es lo que le da a la estructura como de corona y en esta cavidad que nosotros generamos en esta región perdón es donde se va a alojar el elemento del grupo uno una cavidad que es bastante interesante ¿por qué? porque tiene un determinado tamaño ¿sí? entonces dependiendo del tamaño que tenga esta cavidad va a ser el ion que se pueda coordinar no pueden coordinarse cualquier tipo o cualquiera de los elementos de el grupo uno entonces generalmente uno tiene una particularidad estos tienen un nombre bastante complejo pero generalmente se los conoce como la nomenclatura que se le da es considerando el número de átomos de carbono y también considerando el número de átomos de oxígeno que tenemos en esa estructura bueno si ustedes se fijan tenemos seis átomos de oxígeno y 18 es el bueno se considera este 18 surge como la suma de los 12 entonces de alguna manera por diferencia uno ya sabe cuántos átomos de carbono tenemos entonces uno que dice 18 corona 6 ya sabemos que tenemos seis átomos de oxígeno en el anillo y vamos a tener 12 átomos de carbono que van a formar si se quiere decir la que van a formar parte también de esta corona en este caso este tipo de este tipo de éter corona va a generar un bolsillo o una cavidad de unos 140 picómetros y eso nos está dando una idea de que por ejemplo de todos los metales que uno podría llegar a considerar el que se puede alojar con facilidad o mejor dicho el que se va a alojar de forma predominante va a ser en potasio ¿por qué? porque el radio iónico del potasio es de 138 picómetros no lo haría así el litio ¿por qué? porque quedaría muy grande y no estarían favorecidas las interacciones y tampoco lo haría el sesio ¿por qué? porque el sesio es mucho mayor que este bolsillito o esta capacidad en este caso de nuevo para tener en cuenta cómo se da la interacción se da a partir de las zonas de densidad electrónica negativa que van a estar sobre el oxígeno y fíjense que de alguna manera se forma un número de coordinación de seis alrededor del potasio de nuevo que podemos llegar a referenciar en este caso que bueno tenemos un ligando que es polidentado y que el número de coordinación de seis se alcanza con uno solo de esos ¿qué pasa en el caso de los criptatos? en los criptatos tienen más o menos la misma estructura que un etercorona solamente que ahora si se quiere decir tenemos como un puentecito y en este puente lo que nosotros nos vamos a vamos a encontrarnos es que está delimitado por la presencia o quien determina la presencia de ese puente son dos nitrógenos bueno fíjense que tenemos algún tipo de características para que nosotros podemos analizar solamente que en este caso se llama el criptato y la nomenclatura que llevan es en base a la cantidad de átomos de oxígeno que hay en cada una de estas cadenas que podríamos identificar ya que tenemos dos 222 por eso es el criptato 222 y de nuevo esto va a generarnos una cabida cuando se haga su redistribución que va a ser particular y que de alguna manera nos va a indicar cuál tipo de metal se puede alojar entonces fíjense que tenemos la posibilidad de tener el criptato 211 el criptato 221 y el 222 en este caso en el 211 no vamos a tener si se quiere decir oxígeno solamente tenemos dos oxígenos en una de las cadenas y en los otros dos tenemos uno y así sucesivamente pero lo más interesante fíjense que dependiendo de qué tipo de criptato voy a tener la interacción preferente con cada uno de los cationes metálicos con los cationes del grupo 1 hay algo que es bastante interesante de remarcar es que debido a su pequeño tamaño el litio como cabeza de grupo tiene una alta densidad de carga y eso lleva a ciertas anomalías con respecto al comportamiento de todos los otros cationes del grupo entonces es el que presenta el mayor carácter covalente en esos enlaces es de todos el que es el cation más polarizante del grupo en la mayoría de los casos de diferencia de los de los otros cationes va a generar sales que son poco solubles floro de litio carbonato de litio el fosfato de litio cuando en todos los otros son solubles en el caso de litio no lo es va a reaccionar con oxígeno y va a ser el único que va a formar el óxido correspondiente forma nitruro con el caso del nitrógeno como comentaba anteriormente y de alguna manera hay toda una química en la actualidad que seguramente ustedes deben tener conocimiento o han escuchado de todo lo que es la química del litio y está asociado principalmente a que es un elemento de baja densidad y que se puede utilizar para el desarrollo de todo lo que es las baterías recargables y también está muy digamos está muy en estudio en la actualidad y también las baterías recargables todavía sigue sigue toda una química explorativa y en auge con respecto a los sistemas de almacenamiento de hidrógeno o sea por un lado están el desarrollo de los sistemas de almacenamiento de hidrógeno pero también siguen totalmente en auge en el estudio de las baterías de litio bien acá solamente para que ustedes tengan de referencia cuáles son los cuáles son los usos de los elementos y sus compuestos en el caso de litio aparte de las baterías también se utiliza en aleaciones y dentro de los compuestos del carbonato de litio generalmente el litio está asociado si se quiere decir al tratamiento de patologías bipolares y en el caso del estearato de litio que es un compuesto orgánico de alguna manera se utiliza como lubricante en la industria automotriz y principalmente se utiliza cuando porque no se perdón no se utiliza a bajas temperaturas y es bastante estable alta o sea que tiene una posibilidad de utilizarse en un amplio rango de regiones de donde las disparidades climáticas son muy malas en el caso del sodio y el potasio aparte de ser los contrayones de excelencia si se quiere decir de distintos tipos de sales tienen una función biológica principalmente lo que hace a la función cardíaca en el caso del sodio hace algún tiempo ya no porque de alguna manera está en desuso se utilizaba para la generación de lámparas de alumbrado público en algunos casos en algunas regiones o en algunos países se ve esas calles de color amarillo bueno justamente se debe que el alumbrado contiene lámparas de sodio y bueno en el caso del cloro de sodio que tiene muchísimas aplicaciones se utiliza en muchos casos para el deshielo de camino y también como parte de la producción del hidróxido de sodio todo lo que tiene que ver con el potasio el hidróxido de potasio está totalmente asociado a la saponificación y a la industria de los jabones y en el caso de los cloruros y de los sulfatos de potasio también está asociado a la industria de los fertilizantes bien entonces eso es más o menos todo lo que vamos a avanzar con respecto al grupo 1 y entonces ahora lo que vamos a hacer es dar continuidad si pensamos en el grupo 2 que es el grupo de los metales alcalinos que también pertenece si quiere decir al bloque S dentro de este bloque nos vamos a encontrar de alguna manera vamos a ir avanzando entre el verilio y el radio y fíjense que allá hacia 1808 nosotros todavía no habíamos generado nuestra revolución de mayo ya Davis había aislado el magnesio hasta el bar el verilio se descubrió un poquito más más tarde 20 años después y después casi hacia el 1900 digamos los esposos Curie pudieron dar aislas digamos pudieron identificar y aislar al radio a partir de todos sus estudios de reactividad de los cuales son muy famosos bien de nuevo nosotros acá tenemos un análisis de las propiedades generales del grupo 1 para que el grupo 2 perdón para que ustedes puedan tener releva para que ustedes puedan hacer un pequeño análisis de unas tendencias de reactividad de los mismos pero algo para que ustedes puedan tener idea es que la primera energía de ionización en la mayoría de los casos no es muy grande pero si la segunda energía de ionización empieza a ser bastante importante y no comentarles la tercera ¿sí? ¿por qué? porque de alguna manera cuando tenemos que analizar la tercera la tercera energía de ionización tenemos que de alguna manera extraer un electrón de una configuración estable o una configuración de gas noble ¿sí? fíjense en algo que es bastante interesante o que tiene que llamar la atención es la importante energía de hidratación lo que yo les decía nosotros vamos a decir altas energías de hidratación porque estamos pensando en valores absolutos ¿sí? esta es la que tiene la menor energía de hidratación pero nosotros pensando en valores absolutos porque es lo que estamos viendo es valorizar la cantidad de calor que se liberó entonces uno puede decir que esta es la que tiene mayor energía de hidratación en términos absolutos porque es la que liberó mayor energía bueno pensándolo en eso fíjense los valores son marcadamente interesantes e importantes y la química asociada a los metales de alcalinos térreos generalmente está asociada al número de oxidación más dos al igual que los metales del grupo uno no lo vamos a encontrar en la naturaleza como tal sino lo vamos a encontrar en la mayoría lo podemos encontrar en algunos casos pero en la mayoría lo vamos a encontrar como el catio metálico bien una particularidad que tienen a diferencia de los elementos del grupo uno si bien tienen color plateado blanquecino característico tienen de alguna manera distintos tipos de estructuras a medida que va aumentando el radio atómico entonces fíjense que podemos tener estructuras estables hexagonal compactas como en el caso del verilo y del magnesio estructuras cúbicas compactas como podríamos llegar a ser el calcio y el estroncio pero cuando llegamos al barrio tenemos unas estructuras que no son compactas y en ese caso nos encontramos con cúbicas centradas en las cargas en este caso por un efecto si se quiere decir de la prevalencia de la fuerza de la carga nuclear efectiva cuando nos movemos en un periodo uno puede dar explicación de que los radios atómicos son menores que los del grupo uno debido a estas particularidades tenemos más masa tenemos radios más pequeños uno va a encontrar que los enlaces son más eficientes por lo tanto eso determina que sean más duros más densos y que presenten puntos de ebullición que son mayores que los ancalinos térreos también tiene una particularidad se pueden caracterizar por su coloración a la llama cuando uno hace el efecto hace coloración a la llama podemos ver colores característicos de cada uno de ellos y que también sirven muchas veces para la identificación al igual que el grupo uno son muy buenos agentes reductores y por lo tanto de alguna manera si uno los tiene los tiene la posibilidad o quiere ver sus propiedades como metal tiene que tratar de protegerlos de digamos tiene que protegerlos del oxígeno atmosférico porque si no fácilmente se va a generar una capa de óxido por ejemplo si hemos traído la posibilidad seguramente han hecho un trabajo una actividad práctica donde se trabaja con unas zapitas de magnesio esas zapitas de magnesio para poder valorar su reactividad lo primero que hay que hacer es enjuagarlas con ácido nítrico con un ácido perdón nítrico el que fuese para poder remover la capa de óxido esa capa de óxido básico entonces la podemos remover y de alguna manera podemos apreciar el color plateado que tiene el magnesio y a su vez sus propiedades de reactividad si lo queremos hacer reaccionar con otro tipo de compuesto o tres piezas bueno acá tenemos de nuevo algunos algunos ejemplos de fuente miren el verilo se altera a partir del verilo pero más importante que tenemos que remarcar porque se utiliza mucho y por ahí ustedes lo van a ver desde el punto de vista de su profesión es fuentes de magnesio como son la dolomita nosotros en Córdoba tenemos algunos asignamientos de tal y también la piedra cáliza que es la fuente del óxido de calcio si ustedes se fijan de nuevo para la obtención de cada una de estas especies tanto el verilo como por ejemplo el calcio necesitamos de alguna manera de electrólisis de sus sales y en el caso del magnesio bueno tenemos algunos procesos de óxido reducción que nos permiten justamente la reducción del magnesio y la oxidación de otros para poder visualizar o mejor dicho como fuente de obtención del niño analizándolo podemos analizando de nuevo su reactividad está dado principalmente si tenemos el metal a partir de un proceso de oxidación si tenemos el metal toda su reactividad va a pasar por la tendencia que tenga a oxidarse y de nuevo cuando uno analiza los potenciales de reducción fíjense es pasar del metal a una especie digamos a una especie que está oxidada pero que de alguna manera esa especie se hidrató entonces tenemos que considerar los procesos de sublimación donde al metal en estado sólido lo pasamos en estado gaseoso y se atomiza y ahora tenemos que considerar los procesos de ionización el 1 más 2 y ahora una vez que uno considera o que tiene el metal en estado en estado metálico en estado gaseoso tenemos que considerar el proceso de hidratación si ustedes se fijan en estos casos hay una tendencia de alguna manera que cuando va aumentando cuando vamos bajando en el grupo si ustedes se fijan va aumentando esa tendencia ¿sí? entonces en términos relativos porque si ustedes van desde el calcio al barrio no puede llegar a decir que realmente todos tienen la misma casi la misma tendencia a oxidarse pero la tendencia general es que a medida que vamos bajando en un grupo la capacidad de oxidación va aumentando donde vemos un gran cambio de alguna manera es entre el verillo y el magnesio y si uno analiza un poco al detalle estos números uno puede visualizar que se debe principalmente a la alta energía de sublimación que presenta el verillo al tener una marcada energía de sublimación el verillo hace justamente que su potencial de alguna manera sea el más pequeño y por lo tanto el que tenga menor tendencia a oxidarse bueno dentro de los compuestos la mayoría de los compuestos es donde lo que comentamos anteriormente el número de oxidación que prevalece es el más dos la gran mayoría tienen un comportamiento iónico pero los del verillo al igual que los del litio al tener la misma tendencia que el litio son especies que tienen altísima densidad de carga y en el caso del verillo son covalentes en el caso del litio tienen un marcado grado de covalencia pero en el caso del verillo los compuestos del verillo son covalentes haciendo la excepción del verillo nosotros podemos encontrarnos con hidrólogos que son metálicos nos podemos encontrar con óxidos básicos que hemos analizado anteriormente con hidróxidos con halogenulos que la mayoría son iónicos bueno obviamente a excepción del verillo que ya lo vamos a ver oxosales y dentro de las oxosales nos vamos a encontrar con carbonatos con sulfatos y fíjense que dentro de ellos tenemos que considerar algo que no es menor es que cuando uno habla de que un agua es dura y hace referencia a análisis de dureza de agua lo que uno está tratando de valorar es que cuenta la cantidad de magnesio y de calcio que tenemos presente en la misma y que da justamente todas las propiedades o las características de una de un agua que tiene muchos digamos que tienen marcadas digamos que tienen tiene característica de generar demasiado sarro que no solubiliza bien de alguna manera los sistemas de limpieza por ejemplo detergente un shampoo todo eso se debe justamente a la presencia de de estos cationes en el caso de también tiene la posibilidad de generar carburos si tenemos carburos por ejemplo de verilio y carburos de de magnesio podría ser de varios y tiene una particularidad de los carburos que cuando están en contacto con agua nosotros podemos obtenerlo o pueden llegar a ser como una fuente de un hidrocarburos si como tal lo que les comentaba recién es que el verilio tiene esta particularidad de tener una alta densidad de carga es lógico pensarlo que va a tener alta densidad de carga porque porque si tuviésemos un tamaño si la carga real fuese de más 2 y tuviésemos ese digamos y tiene ese radio tan pequeño tendría una altísima densidad de carga entonces como tiene una altísima densidad de carga sus tienen altísimas posibilidades de polarizabilidad de un ion del contrayon y bueno y eso justamente lleva de alguna manera a que cuando esté en contacto por ejemplo con un halogénuro el enlace no sea iónico sino que directamente el enlace sea covalente bien entonces por un lado eso y por otro lado una particularidad es que también tiene tendencia a formar cadenas cadenas donde forman polímeros y en esta cadena que forman polímeros y que los enlaces de alguna manera son covalentes ya vamos a ver que son covalentes dativos también en esta tendencia lo que busca es compensar deficiencias electrónicas entonces fíjense que nosotros podemos llegar a tener acá en línea recta digamos piensen en este plano berilios y estos berilios están enlazándose a átomos de cloro y ahora de alguna manera debido a su alta densidad electrónica lo que puede hacer es este berilio forzar al cloro a generar un enlace dativo y fíjense que cuando lo forza a generar un enlace a forzar cuando lo forza a tomar esos electrones genera un enlace dativo y de alguna manera eso conlleva a que el berilio en estos sistemas en estos halogen en estas cadenas de halogenuros si se quiere decir puedan compensar sus deficiencias electrónicas entonces para que ustedes puedan verlo tenemos el berilio y podríamos tener el cloro de berilio pero debido a la alta densidad de carga y a la tendencia a formar enlaces covalentes que tiene el berilio va a forzar a que el cloro a que perdón mejor dicho a que el cloro done un par de electrones para establecer un enlace de tipo dativo con el berilio y fíjense que se va generando esta cadena polimérica donde el berilio digamos si se quiere decir está compensando su deficiencia electrónica particularidades como tiene esta posibilidad de establecer enlaces con altísimo grado de covalencia o netamente covalente tiene propiedades anfotéricas fíjense que puede reaccionar con un ácido y tus compuestos también o sea que el óxido o el hidróxido que se forme puede reaccionar con ácido o puede reaccionar con oxidrilos y también lleva a la solubilización de los mismos una particularidad de las sales de berilio que si lo tuviésemos como tal fíjense que tiene la posibilidad al igual por ejemplo que el aluminio más 3 que tenía una alta densidad de carga logra polarizar el enlace a oxígeno de hidrógeno del agua y eso lleva a que fácilmente se desprende el protón y las soluciones que se generan son soluciones de tipo ácido bien ahora lo que vamos a tratar de analizar es el comportamiento que tienen la solubilidad de algunos elementos de algunos compuestos de algunos compuestos de metales del grupo 2 y en estos compuestos que nos vamos a basar nos vamos a basar en hidróxidos y en sulfatos cuando uno analiza la solubilidad dijimos que tenemos que tener en cuenta dos componentes siempre pensando del punto de vista de la entalpía y sin considerar efectos entrópicos entonces solamente considerando la solubilidad desde un punto de vista entálpico tenemos que pensar qué pasa con la energía reticular y qué pasa con la hidratación de cada uno de los iones que están involucrados entonces fíjense uno puede pensar en un pequeño ciclo termodinámico donde lo que tenemos que hacer es primero esta es la entalpía de solubilización entalpía de solubilización implica al hidróxido que está en estado sólido disolverlo en agua sí eso se van a generar los iones hidratados en cada caso pero para pensar en ello primero tendríamos que romper el sólido sí a partir de qué de tratar de llevarlo a sus especies en estado gaseoso que eso es la energía reticular y cada una de estas especies estos iones en estado gaseoso ahora los tenemos que hidratar esto es lo que está asociado con el delta H de hidratación entonces uno de alguna manera tiene que considerar estas dos componentes bueno en este caso si ustedes se fijan nosotros podríamos llegar a decir que como estamos analizando hidróxidos analizar el delta H de hidratación de los hidróxidos no tiene sentido porque en todos los casos va a ser exactamente el mismo y otra particularidad es que de alguna manera cuando uno analiza el delta H de hidratación de estos en todos los casos es muy marcado entonces como en todos los casos es muy marcado si se quiere decir uno puede esperar que el delta H de hidratación para los hidróxidos no sea de no sea un parámetro de peso para poder explicar la tendencia de solubilidad ¿cuál es la tendencia de solubilidad? que uno se fija la siguiente que cuando voy aumentando cuando voy bajando en el grupo la solubilidad va aumentando entonces esa es la tendencia que de alguna manera uno va observando entonces ¿cómo podemos explicar esa tendencia? bueno de alguna manera tendríamos que hacer el análisis de energía reticular y también tendríamos que hacer la energía del delta H de hidratación pero en este caso lo que yo les comentaba el delta H de hidratación del oxidrilo no lo voy a considerar porque en todos los casos va a ser el mismo y si yo ahora analizo el delta H de hidratación en este caso en particular como en todos los casos es bastante parecido si bien hay diferencias no es tan importante como de alguna manera analizar qué pasa con la energía reticular ¿sí? ¿y por qué en este caso es importante analizar la energía reticular? porque la diferencia de tamaño del catión y del anión no es muy diferente entonces en este caso al no ser tan marcado uno puede decir uno puede enfatizar de que es bastante es de interés hacer el análisis de la energía reticular entonces si ustedes se fijan en este caso uno puede de alguna manera hacer el análisis de la siguiente manera ¿cuál va a ser de estos dos el que va a tener peso sobre la tendencia de solubilidad? en este caso principalmente dado que no es la energía reticular dado que no es perdón el delta H de hidratación el peso lo tiene la energía reticular entonces a medida que sea más grande la energía reticular obviamente que la solubilidad va a ser menos entonces uno que puede llegar a decir bueno el delta H de hidratación perdón la energía reticular es proporcional a las cargas que en este caso es exactamente lo mismo entonces ahora lo que vamos a analizar puntualmente va a ser la distancia de los radios bueno obviamente que a medida que como el oxidilo del radio es el mismo a medida que me voy bajando en la tabla a medida que voy bajando en el grupo la suma la distancia si se quiere decir va a ir aumentando y eso va a hacer que la energía reticular vaya a disminuir como conclusión uno que puede decir que el hidróxido de magnesio va a ser el que presenta la mayor energía reticular y que el hidróxido de bario va a ser el que presenta la menor energía reticular por lo tanto que voy a esperar que bueno que el hidróxido de sodio sea poco soluble y que el hidróxido de bario sea soluble y eso de alguna manera da explicación de la tendencia de solubilidad que nosotros podemos observar de forma práctica entonces remarcar esto en el caso de la solubilidad del hidróxido de magnesio de los dos componentes o de los dos parámetros que uno podría considerar el delta H hidratación o el energía reticular uno tiene que considerar o tiene que tener presente que la tendencia de solubilidad está regida por la energía reticular del hidróxido ¿qué pasa con la solubilidad de otras sales? y nosotros acá lo que vamos a de alguna manera enfatizar principalmente en los sulfatos y los cromatos porque en los carbonatos de alguna manera y en los oxalatos hay algún otro tipo de contribuciones que son de tipo entrópicas y que no son muy sencillas de explicar pero si lo podemos ver esta explicación que vamos a analizar la podemos ver en sulfatos y en cromatos que vale digamos es bastante acertada la explicación considerando estas contribuciones de nuevo nosotros tenemos que hacer una análisis de la contribución de la energía reticular y del delta H de hidratación pero ¿qué sucede ahora? tanto el sulfato como el cromato o los carbonatos o los oxalatos son mucho más sus radios son mucho mayores a las que presenta el radio del catión entonces si uno se fija si el radio del año es mucho mayor al radio del catión uno lo que puede decir que a medida que va bajando en el grupo la energía reticular casi permanece constante entonces si la energía reticular casi permanece constante de alguna manera no va a ser un parámetro de peso para hacer el análisis de la solubilidad entonces tendremos que hacer uso del otro parámetro que uno está considerando que en este caso sería la energía de hidratación si ustedes se fijan la energía de hidratación es proporcional a la inversa del radio es una suma de la inversa de los radios del catión y del año pero en este caso si estamos analizando sulfatos estamos analizando los crómatos obviamente que esa inversa de ese radio se mantiene constante entonces en definitiva si yo analizo la tendencia de solubilidad de los sulfatos o de los crómatos donde tendré que hacer el ojo es que pasa con la energía de hidratación uno sabe que cuando baja en el grupo la energía de hidratación va disminuyendo en valor absoluto si va disminuyendo en valor absoluto eso que me está indicando de que ese compuesto tiene menor tendencia a solubilizarse entonces si ustedes se fijan lo que podemos observar es que a medida que vamos aumentando vamos bajando en un grupo la solubilidad de sulfatos y crómatos va disminuyendo así el sulfato de magnesio es soluble el sulfato de bario no lo es lo mismo pasa con el sulfato de el crómato de magnesio o el crómato de bario el crómato de magnesio es soluble el crómato de bario es insoluble entonces en este caso que es lo que uno tiene que tener en cuenta o que tiene que analizar es lo siguiente la energía reticular debido a que el radio del cation es mucho mayor al del perdón el radio del anión es mucho mayor al del cation la energía reticular casi se mantiene constante a medida que voy bajando en el grupo la energía reticular del sulfato de magnesio no es muy diferente a la energía reticular del sulfato de bario eso hace que de alguna manera ese parámetro o la energía reticular como tal no la podemos tener en cuenta para poder predecir la solubilidad de los sulfatos pero que sucede ahora con la energía de hidratación dado que la energía de hidratación o que el término con respecto al sulfato va a ser igual en todos los casos tendré que analizar qué pasa con la energía de hidratación del catio en este caso pequeños cambios en la energía de hidratación van a ser importantes ¿por qué? porque la energía reticular es casi constante en todos los casos entonces el que tenga la mayor energía de hidratación va a ser el que sea de alguna manera el más soluble y el que tenga la menor energía de hidratación en este caso va a ser el que sea menos soluble el que presenta mayor energía de hidratación es el que presenta mayor densidad de carga que es el magnesio y eso por eso se explica que el sulfato de magnesio sea soluble y que el sulfato de bario no lo sea bueno lo que les comentaba fíjense esto es solubilidad hacia arriba va disminuyendo entonces fíjense como el sulfato tenemos la solubilidad acá del sulfato de berilio fíjense que pasa con la sulfato acá tenemos las solubilidades fíjense que acá tenemos el sulfato de berilio acá tenemos el del magnesio recuerden que las solubilidades hacia arriba van disminuyendo entonces veámoslo desde si se quiere decir en esta tendencia el del bario va a ser el menos soluble fíjense que está en el orden de 10 a la menos 5 en molaridad y a medida que voy subiendo en el grupo fíjense que pasa con la solubilidad va aumentando esto que me quiere decir que el más soluble es el sulfato de magnesio y que el menos soluble es el sulfato de bario si nosotros analizamos la misma tendencia para cromatos pasa la misma ocurre más o menos lo mismo fíjense que para los hidróxidos la tendencia es al revés el hidróxido de bario es el más soluble y el hidróxido de magnesio es el menos soluble como habíamos analizado también pero después si uno quiere hacer un análisis de comportamiento por ejemplo del carbonato el carbonato tiene una tendencia parecida al sulfato pero de alguna manera tiene algunas tendencias que uno no podría explicar por ejemplo en el carbonato de bario y eso se debe justamente a que hay consideraciones entrópicas que uno también debería considerar para dar respuesta a eso por eso generalmente nosotros nos vamos a basar o vamos a tratar de que ustedes puedan analizar los hidróxidos los sulfatos y los crómatos del grupo 2 también tenemos una particularidad o algo que uno puede también analizar dentro de los carbonatos del grupo 2 es como es su estabilidad térmica o sea que sucede cuando uno los de alguna manera los calienta si se tienen a descomponer o no uno de estos como lo podríamos analizar bueno desde el punto de vista del análisis de la energía reticular no lo podríamos hacer porque lo que dijimos anteriormente el radio del carbonato es mucho mayor al radio de cualquiera uno de los cationes entonces la energía reticular de alguna manera se mantendría constante entonces no me daría demasiada información para analizar la estabilidad entonces de alguna manera uno tendría que empezar a pensar qué pasa con los productos que se generan mientras más estable sea el producto que se genera mayor tendencia tendrá ese carbonato a descomponerse por lo tanto tendrá menor estabilidad térmica entonces eso qué es lo que uno puede analizar o qué es lo que uno puede ver si se quiere decir cuando uno va analizando y analizando los productos esto de nuevo va a tener que ver con la energía si estamos hablando de la estabilización y en este caso de especies que son pequeñas si se quiere decir tanto de catión como anión uno puede pensar netamente en el parámetro de energía reticular si ustedes se fijan cuando uno va analizando de todos los óxidos del grupo 2 el que uno esperaría que tenga la mayor energía reticular va a ser el óxido de magnesio si es el óxido de magnesio pues de alguna manera eso me está indicando de que cuando yo empiece a calentar el carbonato de magnesio ese va a tener mucha tendencia a descomponerse ¿por qué? porque voy a estar generando un producto que es muy estable no lo será así si en este caso yo tengo carbonato de bario si yo estoy teniendo carbonato de bario tendrá muy poca tendencia a descomponerse ¿por qué? porque de alguna manera el óxido que voy a estar generando como producto no es tan estable por ejemplo como el óxido de magnesio entonces eso que me indica por ejemplo que el carbonato de bario yo puedo decir que tiene estabilidad térmica con respecto al carbonato de magnesio entonces eso es lo que de alguna manera trata de explicar este gráfico si ustedes se fijan cuando uno va generando esta reacción uno de los productos que nosotros podemos medir es el dióxido de carbono a medida que vaya aumentando la temperatura o a una determinada temperatura en aquel sistema que yo vea mayor presión de dióxido de carbono eso me significa que de alguna manera ese es el carbonato que más se descompuso y por lo tanto va a ser un carbonato que sea menos estado fíjense en ustedes que si yo o lo podemos ver en temperatura si uno empieza a analizar cuando uno aumenta la temperatura y ya llegamos a 500 grados ya pasa perdón pasando los un poquito más de 750 grados fíjense que la presión de dióxido de carbono aumenta cuando tenemos carbonato de calcio pero si tuviésemos carbonato de estroncio o carbonato de bario fíjense que si tuviésemos una temperatura de 750 grados la presión de dióxido de carbono no aumenta entonces uno ya que puede inferir con ese dato que el carbonato de calcio va a ser menos estable que el carbonato de estroncio y que el de carbonato de bario ¿sí? ¿qué pasa? si ustedes se fijan y llegamos a una temperatura de 1000 a 1000 se va a empezar a descomponer el dióxido el carbonato de estroncio si se empieza a descomponer pero nos va a generar una pequeña presión de dióxido de carbono que si la comparamos con el carbonato de calcio el carbonato de calcio vamos a tener una presión altísima de dióxido de carbono y para esa situación no vamos a tener nada de dióxido de carbono que provenga de la descomposición térmica del carbonato de bario recién el carbonato de bario empezamos a ver digamos veremos un comportamiento de descomposición cuando la temperatura pasa marcadamente los 1000 grados entonces fíjense que eso también es una forma de poder explicar a partir del análisis de un gráfico cuál de estas especies es la que uno considera que va a ser más estable o no entonces a conclusión de los carbonatos para hacer el análisis de la estabilidad térmica no puedo hacer un análisis de la energía reticular del reactivo sino que tengo que hacer un análisis de la energía reticular del producto mientras más estable es el producto más tendencia tendrá ese carbonato de descomponerse y por lo tanto menor será su estabilidad térmica cuando hacemos ese análisis nos indica que el más estable de todos es el carbonato del bario y el menos estable es el carbonato de magnesio esto de alguna manera trata de dar una inferencia o trata de dar una comprensión de lo que nosotros analizamos en este caso ¿sí? entonces fíjense lo que dice lo que nosotros podemos analizar si nosotros pensamos en términos relativos la disminución de la distancia cation anion cuando el carbonato se descompone a óxido es mayor cuando el cation es pequeño ¿sí? ¿esto qué significa? que de alguna manera se favorece la descomposición del carbonato dado que la estructura del reticular del óxido es mucho más estable entonces eso es lo que de alguna manera nosotros podemos apreciar ¿sí? en términos relativos en términos relativos ¿sí? la disminución de la distancia cation anion cuando el carbonato descompone a óxido ¿sí? es mayor cuando el cation es pequeño ¿sí? ¿por qué? porque si ustedes se fijan acá de alguna manera cuando el cation es pequeño uno puede ver que cuando pasamos de carbonato a óxido hay una gran diferencia de tamaño en cambio acá o de cambio en realidad y eso se ve de alguna manera eso repercute de alguna manera en la energía reticular esto es esto es lo que sea que sea mayor pero si yo ahora analizo estos dos fíjense que cuando yo paso de carbonato a óxido no es tan marcada la diferencia cuando yo tengo un cation muy voluminoso eso en que se traduce que de alguna manera esta especie va a tener menor energía reticular y por lo tanto no va a estar tan favorecida su descompos o por lo tanto no va a estar tan favorecida la descomposición de este carbonato eso medianamente es lo que uno podría explicar la tendencia de la estabilidad de los carbonatos los bicarbonatos los perócidos y los superóxidos ¿sí? entonces de alguna manera uno puede llegar a analizar o puede llegar a sacar esta conclusión que muchas veces se dice que un cation grande estabiliza a un cation grande a un anion grande y que un anion grande estabiliza a un cation grande y por eso uno puede ver de alguna manera que cuando tenemos desde el punto de vista de la estabilización térmica que cuando el cation es muy voluminoso y el anion es muy voluminoso estos tienen poca tendencia a descomponerse no así de alguna manera cuando tenemos un cation que es muy voluminoso y un anion que es muy pequeño cuando tenemos esa situación obviamente que hay una marcada tendencia a descomponerse como tal como podemos llegar a ver en estos casos fíjense ejemplos ¿cuáles tienen tendencia a descomponerse? el carbonato de calcio el carbonato de magnesio el peróxido de sodio el superóxido de potasio todos ellos tienen tendencia a descomponerse y bueno y en el proceso de descomposición llevan a la obtención de un producto mucho más estable en los libros o en algunos libros hacen hacer referencia a este comentario ¿sí? del enunciado general ¿qué es el enunciado general? bueno que un cation grande estabiliza un año grande por lo tanto no tiene tendencia a descomponerse y eso habla de su estabilidad térmica y también lo podemos pensar desde el punto de vista viceversa ¿esto es válido? sí pero también es importante que esto en realidad es como un enunciado general pero lo que prevalece o lo que uno también tiene que hacer referencia es como la estabilidad del producto que uno tiene bueno los compuestos de coordinación del grupo 2 también tienen tendencia a formar complejos con ligandos polidentados y dentro de ellos podemos tener los eterecorona los criptatos la porfirina pero también es bastante interesante el hepta ¿por qué? porque el hepta de alguna manera se utiliza en titulaciones desde el punto de vista analítico cuando uno quiere determinar la dureza del agua el hepta se acompleja preferentemente fíjense con calcio y con magnesio no lo hace con vario y con estroncio y a partir después de acá de un cambio de pH en el medio uno puede valorar generalmente valora de forma conjunta a los dos y después por un cambio de pH puede valorar uno con respecto al otro y por diferencia puede obtener cuánto es la concentración de calcio y cuánto es la concentración de magnesio pero lo que más me interesa es que ustedes revaloricen acá es que el hepta se utiliza es un muy buen acomplejante de calcio y de magnesio es un ligando polidentado y que se utiliza para la valoración de la dureza del agua y que es una técnica que se utiliza rutinariamente en la mayoría de los laboratorios de análisis sobre todo ambientales algunas particularidades que uno puede analizar y que uno puede establecer en la tabla periódica lo que se conoce como la regla de las diagonales o las relaciones de las diagonales y que de alguna manera ello tiene que ver con las densidades de carga de las especies entonces uno de alguna manera puede ver cómo por ejemplo el litio y el magnesio si uno se pone en la tabla periódica uno puede ver cómo el litio y el magnesio que cuando uno lo ve en la tabla periódica están ubicados en una posición diagonal tienen de alguna manera densidad de descargas que son muy parecidas y lo mismo ocurre con el berilio y el litio y eso hace de que su química de alguna manera sea bastante similar por ejemplo tanto el litio como el magnesio reaccionan con el oxígeno para formar óxidos son tanto el litio más como el magnesio más dos si datan fuertemente sus carbonatos se van a descomponer térmicamente y sus sales tanto con floruros como con perclorato tienen solubilidades similares son más valentendientes a ser poco solubles en el caso de el berilio y el aluminio tienen particularidades que tanto sus hidruros como sus halogenuros son covalentes en el caso de los óxidos y también los hidróxidos correspondientes van a ser anfotéricos sus vacos complejos se desprotonan por lo tanto generan soluciones ácidas forman berilatos y aluminatos como una de las especies que se pueden generar en las reacciones ácido-bases y las estructuras generalmente las podemos pensar en tetraedros unidos unos al lado del otro as Gracias.